Hoy estoy aquí porque en este jardín, hoy se cierra el ciclo electivo a nivel inicial en el partido de Chacabuco. Es decir, que este es el acto oficial donde damos por finalizado este año escolar en este nivel. Cuando hablamos del jardín, me imagino que los padres deben estar pensando en este momento lo rápido que pasa el tiempo, ¿no? Bueno, parece seguramente que fue ayer cuando con mucho temor los dejaron en la puerta de esta institución a los niños que por primera vez salían desde el hogar a una experiencia con la sociedad. Pero los dejaron en esta puerta de este jardín sabiendo que detrás de esa puerta había docentes, bueno, como la directora y todo su equipo docente y no docente que lo iban a contener, que los iban a cuidar y que los iban a guiar en esta etapa tan importante de la vida. Alguien dijo una vez, dame los primeros cinco años de un niño y te entregaré un hombre. Lo dijo porque los primeros cinco años de una persona, y lo digo como pediatra, son fundamentales. Son esos cinco años donde se marcan conductas, donde queda impresa una huella indeleble que es para siempre. Estoy seguro que en este jardín, con los 25 egresados que están a mis espaldas, se ha marcado, se ha puesto a fuego esa marca que va a hacer que estos niños que están hoy aquí sean los hombres que necesitamos en nuestro futuro, en nuestra patria, en nuestra provincia y en nuestra ciudad. Seguramente este logro lo han realizado de la mano de los papás, de la cooperadora escolar, como dijo la jefa distrital, y de cada uno de los docentes. Y a partir del próximo año, se enfrentan a una etapa totalmente distinta que la escuela primaria, lo cual los carga de ansiedades, temores y un montón de cosas más, pero también de desafíos que hacen al crecimiento diario. Yo les agradezco a los directivos de institución, a los papás por acompañar y hacer que en estos cinco años hemos formado y hemos proyectado los hombres del futuro para nuestra ciudad. Muchísimas gracias, que pasen felices fiestas, que terminen bien el año y lo estaremos encontrando en nuestra ciudad para pensar en una ciudad mucho mejor y para ser entre todos el Chacabuco que todos deseamos. Muchísimas gracias.